Con una misa oficiada en el foro 8 de Televisa San Ángel, arrancaron las grabaciones de la telenovela Quiero Amarte. Karime Lozano no pudo ocultar su emoción por protagonizar dicha historia. Van a dejar mucho al público en la intriga, en la curiosidad. Este el elenco, un reparto que yo digo que bendición, que honor de verdad trabajar con todos ellos. Ahí también confirmó sus deseos de agrandar la familia. Nos encantaría, estamos abiertos a la vida cuando papá Dios quiera. Y si no se da, claro que me encantaría adoptar a un mexicano hermoso, precioso. Sorprendida se mostró Casandra Sánchez Navarro ante los rumores que aseguran que existe un video íntimo entre ella y Osvaldo de León. No, no sé nada de eso, para nada. Ya si la gente quiere preguntar mi vida privada, pues no van a encontrar mucho. Con un discreto cambio de look, Salvador Cervoni aclaró que los enfrentamientos con Cristian de la Fuente serán exclusivamente en la pantalla chica. Es un buen compañero, este, apoya, que pocos lo hacen hoy en día, ¿no? Ya entre tantas envidias y peldaños que se quieren trapar, él conmigo siempre me ha apoyado, entonces está bueno. Karime, que bueno, ¿qué te digo? Es un pan de Dios la señora. Pues me siento que me falta algo, ¿no? Me quiero agarrar la colita y nada más, ¿no? Bueno, la de acá, ¿no? Pero bueno, este, todavía hay, todavía hay algo por ahí. Contento, este, yo creo que los cambios siempre son buenos. Claudio Medina adelantó que habrá espectaculares escenas de acción y peleas entre algunos personajes. Sí, por supuesto. Tú sabes que a Marta y a Cristina les fascina, son muy buenas escritoras y les fascina ese tipo de escenas. Entonces hay muchas escenas que son así. Primeros actores como Olivia Bucio, José Elias Moreno y Otto Cirgo conforman el reparto de Quiero amarte, que tendrá locaciones en el estado de Chiapas. Hoy para ti, Andrea García.